Hoy, hoy es el tiempo de defender a la Universidad Veracruzana. Defenderla de quienes no tienen palabra. Despreciamos la palabra vana, la que dice y se contradice, la que no se corresponde con los hechos, la que carece de honor. Defendemos la educación superior pública. Defendemos la oportunidad de multiplicar las oportunidades. Defendemos a miles de jóvenes que en primera generación acceden a la educación superior. Pero también a todos aquellos que forman parte de una segunda y hasta una tercera generación de universitarios formados en nuestra alma mater. Defendemos también y sobre todo el derecho de las futuras generaciones a formarse con calidad en nuestras aulas. Defendemos el derecho de vivir sin miedo. El derecho de ser joven y no tener ataques viles. Defendemos el derecho de reunión. Defendemos el derecho a ser madres y no tener la desaparición ni la violencia contra nuestros hijos. Defendemos el derecho de los hijos. Defendemos el derecho a ser diversos y respetados en nuestras diversidades. Defendemos el derecho a ejercer nuestros oficios, nuestras profesiones, nuestros quehaceres. Defendemos el derecho de los médicos a sanar sin temor al secuestro. Defendemos el derecho de los emprendedores a vivir sin riesgo de la extorsión. Defendemos el derecho de los periodistas a ejercer sus libertades de expresión. Defendemos el derecho a la palabra. Defendemos los subsidios a la educación pública que son irreductibles y nos permiten crecer. Defendemos las leyes que nos protegen y no las que se modifican para proteger los privilegios de unos cuantos. No las que se construyen a modo para violentar nuestros derechos. Defendemos a nuestra Universidad Veracruzana. La más importante del sudeste de nuestro país, las más de siete décadas, la formadora de generaciones, de miles y miles de profesionales que ha construido este Estado y este país. Somos hombres y mujeres de palabra que hoy pedimos que se cumpla la palabra. Luz a la policía, la palabra no fue dada al hombre, él la tomó. Hoy tomamos la palabra para reiterar nuestra denuncia. Todavía nos deben, nos deben el derecho a soñar. Luz a la cruz, hazte, venga, cruz. Luz a la cruz, hazte, venga, cruz. Luz, uve, 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 uve. Luz, uve, 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 uve. Gracias por ver el video.